¿Les gustan los regalos? No mames, pues abu que me encantan los regalos Dora, te mamaste, ¿me vas a regalar uno o qué? A mí también, tengo un regalo para ti Dora, está envuelto en un papel con colores de arco iris, ¿pueden encontrar el regalo de Dora? Tiene un lazo verde No mames, pues está atrás de ti pendejo, voltea nomás y ahí está atrás de ti, no mames, ¿cómo no vas a saber? Estás un pendejo, güey, ay, estoy mamadas ¡Un regalo! ¡Es un regalo para Papá Noel! ¿Ustedes ven el regalo de Papá Noel? ¡Quién un dibujo de Papá Noel! No mames, pinche hora, huevona, pues está atrás de ti todo, nomás, voltea, pinche huevona, pinche gorda, por eso estás gorda, por huevona, hija de tu chingada madre ¡Correcto, allí está! ¿Para qué chingado me preguntas si va a salir una pinche flechita pendeja y le va a picar el pinche regalo que me estás preguntando? No, pinche mamada, güey, pues nomás volteate, pinche gorda, huevona, cabrona, no mames ¿Ven a Papá Noel? ¡Sí, allí está! ¿A dónde va Papá Noel? Papá Noel va a su casa ¿Ustedes saben dónde vive? Puras pinches preguntas pendejas, haces tú, no mames, ¿cómo no nos haces a dónde vive Papá Noel? ¡Eres una pendeja que nos ves que las de idiotas que no sabemos, o qué chingados! ¿Te crees más que nosotros, o qué? ¡Mames! ¿Te habéis un pendeja? Así que primero tenemos que llegar a las montañas nevadas ¿Ustedes ven las montañas nevadas? Allá atrás de ti, pendeja, están atrás de ti las pinches montañas, date la puta vuelta, no seas pinche huevona, gorda, cabrona Sí, allí están Pero mira, Dora ¿Para qué me preguntas a la vez?